Hola, ya estamos aquí con otro vídeo de compras como todas las semanas tenemos que ir a comprar pues esta semana hemos ido solamente al líder porque solamente hacían falta poquitas cosas, faltas como podéis ver ya me he manchado, me acabo de dar cuenta yo pero es que me acabo de tomar un zumo que los he comprado hoy de manzana, piña y uva de Lidl también muy buenos me han gustado he comprado agua, 2 litros fuente primavera ¿por qué he comprado esta? nosotros tenemos osmosis tanto en la cocina como en la barbacua pero pero es más cómodo arriba arriba pues tener así va por la noche, así que así eso hemos comprado queso de burgos 0% con calcio y fósforo sin gluten yo nunca los he probado los del Lidl ¿vale? pero vamos a probarlos en comparación con el con el de Mercadona más o menos igual ¿vale? estaba buscando el bolso pero me lo habré dejado en el coche seguramente no es posible bueno patatas más patatas más patatas más patatas más patatas y más patatas como podéis ver las patatas todas las semanas tengo que comprar un montón pero es que que si un fin de semana las motos los coches barbacoas con los amigos con la familia aquí se comen patatas casi todos los días y claro cada vez que abrimos unas patatas pues van todas detrás o sea es que te comes la bolsa entera pan sin corteza hasta hoy estaba tomando los de 12 cereales de Mercadona las rebanaditas esas pero como ya os dije yo me aburro de comer siempre lo mismo entonces pues prefiero comer así y ahora esta semana como pan así y dentro de dos semanas vuelvo a comprar el de 12 cereales pero no sé me apetece así sin nada y aparte que a mi hijo no le gustan con 12 cereales ni con cereales ni integrales ni nada y ahora vamos con las oreo XXL de Lidl van 10 paquetes ¿no? 10 paquetes de 4 galletas cada paquete ¿por qué he comprado estas? pues como visteis en el vídeo del postre del día de la madre Coco quería galletas negras galletas negras se refería a las oreo y como son para hacer la base del pastel pues bueno voy a probar con estas a ver si sale bien y así evitamos el tener que estar poniendo la nocilla y tal aunque sinceramente no creo que salgan igual de buenas pero bueno el Coco ha propuesto esta receta pues la probaremos morenazos de chocolate blanco es que no me puedo creer cada vez que voy vale 57 céntimos y es que me los tengo que llevar porque para el café del domingo pues está bien las anes de chocolate van 5 y vale 1 euro y pues lo he cogido cualquier momento aunque sea uno pues te comes y esto estaba en oferta vale por eso eran XXL y luego coger el ticket y os lo digo también estaba en oferta XXL más 4 unidades extra vale normalmente vienen 18 y en esta vez vienen 22 veis y bueno gracias que me gustan a mi me como una con el café y ya está nada que me caigo bueno los zumos que ya los habéis visto me gustan los he probado he comprado tomatitos Ralph para las ensaladas pequeñitos he comprado látano de Canarias ah los compres de nocilla flat case de nocilla que vienen en 3 bolsitas y valen 1 euro he comprado 2 paquetes y uno de ellos ya nos lo hemos comido el coco yo en el coche y bueno pues este lo guardaremos pues también pues por cualquier momento pues se los comió se los mete la leche y le van bien también estaba en oferta hoy los 8 rollos XXL de cocina la otra vez los cogí y bueno ya me quedaba este no sé si la cámara la aprecia bueno habéis visto que se rompe veis como es y absorbe bastante bien a mi me gustan la verdad así que bueno hemos repetido quiero enseñaros los helados que hemos comprado esta semana vamos a flipar ya hemos rellenado el cajón del helado siempre siempre el primer cajón del congelador tanto de aquí como de la garbanjoa es de las dos ya viene el verano y es de las dos aunque os puedo decir que esta mañana hacía un solazo de 30 grados y ahora se ha nublado y hace frío o sea que lo mismo vuelve frío y estamos aquí comprando helados pero bueno ahora esto 6 helados de almendrados hemos vuelto a comprar los petit buenísimos a mi coco le encanta vamos a probar los conos hoy había de frutas del bosque que como ya sabéis es mi preferido en yogur en todo en proteína en helados voy a probarlos y me gusta para todo las frutas del bosque es que me gusta y vamos a probarlos en conos han venido nuevos también han venido nuevos en mango que serán los próximos que prueben como no podía faltar tipo oreo y han venido nuevos tipo oreo de chocolate como tiene que estar eso madre mía y oreo pequeñitos buenísimos también ¿no? vienen 12 y son pequeñitos vale yo normalmente me gustan más los pequeños porque yo me como uno o me como dos y ya está y muchas veces los grandes no me los llego a terminar o me cuesta más entonces me gustan los pequeños ¿vale? os puedo decir que a favor de Lidl están mejor porque te vienen individuales los de Mercadona los pequeñitos son bandeja de 5 entonces al final tienes que abrir la bandeja al final me como yo 2 su padre 2 el coco 1 o el coco 2 yo 3 no así que me apetece uno me como uno que le apetece uno a mi hijo se come uno a mi hijo y ya está no es necesario abrir la bandeja mejor individuales y piripipi más cositas gel para el V.C. de lejía 4 en 1 ¿vale? higieniza blanquea a brillanta y perfuma ¿a brillantar y blanquear? no lo sé higieniza espero que sí porque huele bastante a lejía y perfume a limón o no sé porque huele a lejía la verdad pero es que a mi como ya sabéis me gusta el olor a lejía y me gusta limpiar los baños con eso la otra vez la otra vez compré el de el de Carrefour y está en la parte de arriba y bien y este lo voy a comprar para la barbacoa y me gustó así que ahora que tengo que volver a comprar pues compro este del Lidl que a diferencia de precios se nota y me gusta mucho la verdad a ver compré mayonesa voy a probar esta mayonesa del Lidl es medio kilo y valía un euro y poco hemos vuelto a repetir las toallitas de piña y sandía ¿vale? porque me gusta llevarlas en el bolso directamente siempre en el bolso más que en el bolso en el coche porque siempre en el coche pues va el coco sale del cole le doy la merienda y pues se ha ensuciado el chocolate o o se le ha caído las mandarinas la ha chorreado todos los brazos pues para eso rápido he vuelto a comprar la Sensitive de Lidl que bueno ya sabéis que mis favoritas son las de Mercadona las lilas ¿vale? que son con crema pero bueno estaba allí y he cogido un paquete de estos que no es que los necesite mucho porque tengo para la mochila de la bebé para aquí la parte de abajo y para arriba pero bueno por si acaso toallitas nunca sobran hemos vuelto a comprar bastoncillos que bueno desde que nació la bebé no he vuelto a comprar porque a mi no me gusta ponerle el bastoncillo cuando ducho a los bebés en las orejas porque no me gusta pero lo tengo que utilizar porque como ya sabéis soy nula con el Layer Line entonces pues gasto 200 bastoncitos para quitarme el negro de los ojos entonces pues al final he utilizado los de los chiquillos ¿vale? ¿veis? vienen 300 bastoncillos ¿vale? la caja es de cartón esto como la dejes ahí en el lavabo para quitarte tu lo negro del ojo y el lavabo esté manchado del agua de haberte lavado las manos no te vale para nada pero bueno mirad esto lleva es super cuqui porque mirad abre y cierra por aquí mirad ¿veis? un bastoncito ¡clin! y ya coges el bastoncillo son finos la verdad pero bueno hacen su papel y esto es muy gracioso lo que pasa es que no creo yo que dure mucho la cajita porque ya os digo mirad la cajita yo la estoy abriendo y mirad la abre enseguida hay que llevar mucho cuidadito y con lo rápido que voy yo todos los días pues la verdad que pichipicha desmaquillante para ojos voy a probarlo porque siempre pues del rimel y tal llevas los ojos al final negro y por más que te echas muchas veces no me funciona el desmaquillante voy a probar el de 100 que dicen que está bien ya os lo diré y oler unifunifun lo bueno que tiene es que lleva también el cacharrito este el dosificador que va muy bien es súper cómodo voy a probar la crema esta para pies ya viene el verano y bueno tengo el peeling de pies que me compré la otra vez y voy a probar la crema porque ya todas las noches me pongo y estoy utilizando la de las manos para las cremas para los pies entonces no voy a utilizar me he comprado esta para los pies huele bien es para pies hidratación para pies muy secos había la sensitivity también esta es urea 100% veis y también estaba la sensitivity que era la normal y que más ah os quiero decir esto los bastoncillos 89 céntimos baratísimo 389 céntimos la mascarilla yo he cogido esta Q10 mascarilla antiarrugas con aceite de semillas de uva y ácido hialurónico vienen dos aunque en cada una vienen 8 mililitros si será yo creo que da para dos veces cada sobre vale me ha costado también creo que un euro y vamos a probarlas porque las de Mercadona cuestan más caras y a lo mejor bueno 50 céntimos más caros pero a lo mejor me gustan más porque la de Mercadona no me gustaba el olor y ya sabéis que yo para los olores soy lo más como podéis ver la tos no se me va y mirad la que he comprado para verano tiriritiritiriti hierbabuena también me ha costado creo que 0,89 uy está roto este palo va para acá bueno no pasa nada huele súper bien espero que mi marido que por cierto yo tenía la planta de albahaca la tenía justo enfrente de la ventana de la cocina y ya no está o sea que me imagino yo que la habrán puesto por algún lado y quiero plantarme la hierbabuena porque en veranito los mojitos con mi hierbabuena fresquita pues fíjate que buenísimos bueno chicos poquitas compras hoy la verdad así que vamos a guardar vamos a guardarlo todo y vamos a intentar entrenar porque como ya sabéis los bebés han venido durmiendo así que vamos a aprovechar gracias adiós gracias chau